Hola, soy Adriana Weinberg, vengo de Bolivia, pero trabajo para Ogilvy México como Original Director of Creative Excellence. Estoy muy emocionada porque recién me enteré de esto hoy, entonces no puedo creer que la gente que he visto pasar por grandes agentes de publicidad en Bolivia y demás, hay tantos talentos, tantos creativos y ser la primera realmente es un honor. Creo que más que nada es las charlas de los creativos, de quienes saben más y absorber toda la información que pueda. Para ser honesta, esta experiencia me ha abierto la cabeza como ninguna experiencia antes y más que nada saber que todos aquí podemos lograr lo que queremos en la industria y estar aquí es un gran primer paso para eso. Bueno, en Bolivia no trabajo ahí, pero sí trabajo con la TAM, con la red, más que nada aplicar a la red la TAM, ¿no? Como todas estas enseñanzas, muchos decían como, claro, ¿sabes? Acá en la industria hay veces de que no podemos vender las ideas porque por ahí están demasiado alocadas, pero si tienes una buena estrategia atrás de eso va a funcionar o si tienes un gran diseño con un dato que sí le va a gustar al cliente y el vender es un arte. Entonces, vender a partir de copy, a partir de la creatividad y a partir del diseño es algo que tenemos que implementar más y hacer de así nuestros clientes, que por ahí no son los más grandes, hacerlos más grandes para que la siguiente agencia diga, oye, yo quiero trabajar con ese cliente porque hace cosas interesantes, pero son los pioneros de eso. Creo que eso me define más que nada, ser pionera. Vean todas las publicidades que sea, cuando puedan y bueno, vean, critiquen, que piensen qué es lo que harían mejor, qué es lo que no harían mejor y pues sí, seguir viendo publicidad creo que es la mejor recomendación que puedo dar. Les invito a todos que sigan a Creative Liaisons y también a Rose Brief para enterarse más de este evento.